Música Creo en Dios y en su palabra, creo en Dios mi creador, creo en Dios porque es mi Padre, creo en Dios porque es amor. La gente que no cree y sabe que yo creo, a diario me pregunta a ti que te da Dios, yo siempre les contesto que tú me lo das todo, porque te das tú mismo, porque me das tu amor. Creo en Dios y en su palabra, creo en Dios mi creador, creo en Dios porque es mi Padre, creo en Dios porque es amor. Música Aquellos que no creen que al fin de nuestros días empieza un nuevo día que no tendrá final, ignoran la existencia de un cielo y una casa en que se encuentra un Padre que no saldrá a esperar. Creo en Dios y en su palabra, creo en Dios mi creador, creo en Dios porque es mi Padre, creo en Dios porque es amor. Música Los hombres que no esperan, ignoran que la vida no es círculo cerrado, pues Dios está al final, no saben que este mundo es punto de partida, porque Dios hizo al hombre para ser inmortal. Creo en Dios y en su palabra, creo en Dios mi creador, creo en Dios porque es mi Padre, creo en Dios porque es amor.